Quiero, primero que todo, darles las gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros. Sabemos que mucha gente lo quería ver y mucha gente lo ha querido tener y hoy día con nosotros ha tenido la amabilidad de conversar el gran Pascual y su alegría. ¿Cómo está, Pascual? Bienvenido a Radio Caramelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, primero que todo, gusto saludar. Acá, pasando en casita, bastante encerrado, padecimos el león enjaulado, pero todo bien, aquí trabajando en mi estudio, haciendo trabajo y pasando esto porque ojalá que no dure mucho tiempo porque igual estamos medio oprimidos en este momento musicalmente. Pascual, ¿en qué parte vives? Tengo la duda, ¿es de Punitaki o no? ¡Punitaki, mi amor! ¡De Punitaki! Ah, eres de Punitaki. Oye, bueno, estás cantando, tenemos el último trabajo tuyo, pero vamos a remontarnos ahí a tu primer trabajo para que la gente recuerde. Te están escuchando en Curicó, te están escuchando en San Fernando, en Rengo, Chimbarongo, en Santa Cruz, en Curicó, estuviste mucho tiempo por estos lados tocando, bastante, en la tropia de Bellavista, me recuerdo. Sí, tengo muy lindos recuerdos porque para mí fue como salir al extranjero, la primera vez que llegamos allá y la gente nos recibió y por muchos años, inclusive estuve viviendo ya un tiempo, ya me quedé un verano completo. ¿En serio? Muy lindos recuerdos, como te digo, Aguas Negra creo que se llamaba donde vivíamos. Sí, Aguas Negra. Y como te digo, muy contento de lo que pasó, de lo que se hizo y tengo muy buenos contactos con mis ex músicos también que con los bandos estamos grabando en este momento. Estamos haciendo varias cosas, como digo, porque hay mucho tiempo y tiempo para hacer las cosas bien porque en este momento estamos en un momento medio difícil mentalmente y es la única manera de arraigarse en los que somos músicos, de arraigarnos en lo que nos gusta y en lo que nos place y en lo que hacemos bien, hay que hacerlo bien porque tenemos tiempo. Exactamente. Pascual, ¿dónde comenzaste tú? ¿Cuándo parte tu carrera? Mira, yo soy andacollino. ¿Ya? Yo soy minero que mucha gente no conoce, piensa que yo siempre he estado arriba en el escenario, yo soy minero de carretilla, capacho, pala, eso, y ya fue un tiempo de que estuvo muy malo lo que era la minería y hubo que cambiar de chip. ¿Ya? Y gracias a un minero que me dijo, oye, flaco, ¿sabes que tú tenés condiciones? Ándate de acá, hazme casa, ándate de aquí y vaya a surgir. Y fue así, me fui de Andacollo, el año 80 y algo, 89, si no me equivoco, me fui de ahí y con un sueño, o sea, de hacer algo musicalmente. Y fue cuando me encontré con un amigo acá en Punitaki, me vine para acá, mis viejos son de acá, y formamos algo para la calle, más que nada, y empezamos a ensayar, ensayar, y de ahí nació el grupo Fantasía, que fue un grupo bastante connotado y que hasta el momento aún se tocan sus discos, y ese fue mi inicio. ¿Tú partiste en Fantasía, entonces? El creador del grupo Fantasía. Ah, canciones como este dolor, la cervecita blanca, ¿o no? Como tú. Ah, bueno, sí, yo me recuerdo de ese disco. Bueno, dejaste el trabajo en la minería y te fuiste de lleno con la música. ¿Y ahí qué pasó con Fantasía ahí? Bueno, empezamos muy bien, pero nunca pensamos de que el trabajo que hicimos iba a repercutir tanto nacionalmente. O sea, yo siempre hice un grupo para estar acá como en la comuna, para amenizar algunas fiestas, esa era la idea, en fondo. Ya, un lote, un lote como lo llaman. ¿Ah? Un lote, ¿cómo le dicen? Exacto, un lote. Y eran puros niños, y imagínate que mi hermano tenía 13 años, el tecladista tenía 14, el batero tenía 15, yo era el más viejo, yo tenía 31 años, por ahí tenía 32 años. ¿En serio? ¿Qué edad tienes actualmente, Pascual? Yo en este momento tengo 62 años. Uy, ¿estáis paradito, viejito? ¿En serio? Gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia. Ya, y después de Fantasía, ¿qué vino? Bueno, de ahí vinieron los problemas, porque piensa que a los muchachos no les hizo bien el éxito. Eran muy niños también, igual niños, entonces es que un niño quiere otras cosas, y se subieron los humos, y yo dije, bueno, me voy, porque yo estaba de mal, porque yo era un niño, yo era ya un adulto. Ya. Y fue así como empecé a trabajar en otras cosas, hasta que me encontré con el ex bajista, con el que empezamos Fantasía, que también se había hecho Fantasía, y nos encontramos en la plaza, hola, ¿cómo estás? Blah, blah, blah. Oye, ¿sabés qué tengo que hacer? Hoy quiero deformar otro grupo. Vamos, hagámoslo, ¿no? Y empezamos a buscar integrantes, no hay, encontré al chico Maui, que es el tecladista de la tecladista de ahora, lo encontré a él, y me dijo que, bueno, al tiro, sin decirle a su grupo que tenía, se fue así. Al talí lo encontré, al talí tenía un grupo que se llamaba y que era Tropical, acá en Punita de aquí, como nosotros principiantes. Y así fui buscándolo, las piezas para formar al grupo Alegría, y llamé a Santiago que tenía listo un grupo, no teníamos ni nombre, no teníamos nombre. Y me dijo Ascueta, me dijo, vente para acá, no ven aquí, veímos qué hacíamos con el nombre. Hubo Ascueta, hubo Ascueta, Calipso Récord. Y justo el nombre, mire, yo es la primera vez que doy una entrevista, a mí me han llamado de muchos lados para hacer entrevistas, yo no me gustan las entrevistas, porque a veces siempre son cuando me he sentido, y se lo he dicho mucho a los productores, y ahora me gustó, porque como el otro día, comenté algo también, ¿cierto? Sí. Y yo soy muy reacio a la entrevista, porque sé para dónde van. Entonces yo soy una persona de muy bajo perfil, y como digo, acepté hacerlo, más que nada por esto que estamos pasando mundialmente, que es triste, porque ver que mucha gente se está muriendo, hay muchas que no sabemos cómo, pero todos tienen nombre COVID-19. Entonces está difícil, está difícil el tema, y yo me he arraigado, como te digo, en la música, yo paso días enteros acá, que también tengo problemas con mi señora, que pasa mucho en el estudio, pero es lo que te ayuda, es un remedio que uno tiene para la vida. Exactamente, yo te quiero agradecer, porque es verdad, han intentado muchas personas entrevistarte, te han querido invitar a programas, incluso de televisión, los streamings que se están haciendo, y tú no has accedido, yo te quiero agradecer, porque de verdad, bueno, esto lo estamos haciendo toda la semana, estamos conversando contigo, y hoy día, tú eres parte de la Radio Caramelo, de esta Radio Caramelo, que está acá en la sexta y séptima región, nosotros colocamos tus canciones, de hecho, la gente te reconoce, y te ubica bastante Pascual, porque fuiste uno de los pioneros, en la movida tropical chilena, y ojo, que muchos músicos también lo reconocen, y grupos actuales, reconocen a Pascual, como el pionero con esta movida tropical. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que siempre lo he visto, por eso me gusta mucho la entrevista, que siempre, toda la gente sabe que yo soy el que formé, el grupo Alegría, que formé el grupo Fantasía, pero cuando hay programas de televisión, nadie lo dice, imagínate que yo con el Faría, que yo lo llevé a American Sam, lo llevé a Santiago a grabar, que era de Pique, y nunca he dicho que yo lo lleve a Santiago, vale, el cachito sabe cómo llegó, todo eso, pero nadie dice, cuando lo hacen en entrevista, nadie se acuerda de uno, cuando uno tiene que morirse, para que se acuerden de uno, entonces, eso es lo que de repente te da rabia, yo he visto cuántos programas en televisión, que hablan del sound, que hablan de, pero nunca se ha hablado de las personas que realmente hizo este cuento, y por eso digo, soy muy regacio a las entrevistas, porque a veces pego muy fuerte, de repente hablo mucho, pero son verdades, son verdades que... Para los que conocemos la historia de la cumbia, los que conocemos la historia de la cumbia, los que seguimos la cumbia, sabemos que es así, que parte todo esto con fantasía, con ese disco, con este dolor, con el tema, la cervecita blanca, ahí parte todo el tema de la movida tropical, eso lo tenemos todos muy claro, y sabemos que... Las personas que tienen que decirlo, por ejemplo, otro día estaba viendo un programa que me... Yo no veo ese programa, que era La Divina Comida, y me dijo un compañero, me dijo, y es ahí que estuve en América de noche, y querés verlo, y nos dijo, creo que se llama Pascual, mira, creo que... Creo que... Entonces, eso te da... Te putece, porque él estuvo en mi casa, Juan estuvo... Puta, en mi casa vivía, comíamos, todo eso hacía en mi casa, y cómo no se acorda de mi nombre, él sabe que yo lo traje de Arica, y nunca lo ha dicho, nunca... Y se ha prestado a él, su ego es demasiado grande, pero es así, el ser humano es así, somos así, y hay que admitirlo, pero como te digo, esa es una de las rayas que tengo yo, más que nada, de todo este entorno, que mucha gente sabe, pero cuando hay que decirlo, no se dice. Pero bueno, defendiendo un poco el lado musical, hay muchos músicos que sí, te lo agradecen, muchos músicos que te reconocen, y te quieren contactar, de hecho, uno de ellos, soy yo, y parte de la audiencia de la Radio Caramelo, que siempre, y de hecho los saludos están llegando para ti, ahí los puedes leer abajo, tremendo artista Pascual, un saludo para Pascual, soy fan de Cumpeo, Pamela Uyorsun, de Curicó, Verónica también ahí, desde el sector Las Chacras, Verónica y Victoria, oye, bonita la historia, porque bueno, después viene lo que estamos escuchando, ese cassette rojo, ese cassette rojo, que de verdad lo escuchó todo Chile, todo, todo Chile, ese en vivo, con el grupo Alegría, que lo escuchó todo, todo, todo Chile, que lo tenemos de fondo, mira, caderita, 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 y todo lo que, el Volveré, el Volveré, que fue un tremendo clásico, fue un himno, esa canción, y que sonó en todas las casas, en todo Chile, y digámoslo, en los sectores populares, cuando no teníamos los CD, cuando no teníamos la tecnología que tenemos ahora, cuando había que, a ver, realmente ser bueno, o la música tenía que ser realmente buena, para poder entrar, y gustarle, a los, a los radio, escucha, ahí está, no, ahí lo tienes, ahí está el cassette, qué buena, tremendo cassette, oye, ese, no sé si, qué consideras tú, de, cómo consideras esa grabación, mira, ahí están, ahí están, buen recuerdo, fantasia, el primero, sí, oye, pasa que, mira, lo que pasa es que yo estoy haciendo en este momento, déjame sacarte un poquito, tengo un deck, tengo un deck, y estoy recuperando todos mis cassettes, porque como te digo, hay tiempo, hay mucho tiempo, tengo una caja de cassette, tengo una caja de video VHS, y todo eso lo estoy viviendo, porque tengo una, una actuación de Grupo Fantasía, cuando recién nos iniciamos, y la ando buscando, y no la he encontrado todavía, pero como te digo, hay tantos, recuerdo tantas cosas lindas, hermosas, voy al, al cassette en vivo, te voy a contar una anécdota, que nos pasó con ese disco en vivo, yo hablé con él en las puertas, le dije, si hay que tengo harto, se va a hacer un, un cassette, en ese momento se hablaba de cassette en vivo, pero me dijo un cassette, me dijo, ¿cómo? Un cassette en vivo, que la gente sienta que tú estáis tocando ahí, que todo es llevarlo a la cinta, claro, y yo le dije, mira, hagamos lo siguiente, si me va mal, no hagáis ni un pez, y no hagáis ni un cassette, y si lo va bien, ¡ah, ya! Claro, el disco no tenía confianza, no tenía nada de confianza, y se grabó, hicimos el disco, y todas las ideas las tenía, se hizo como yo quería, y tuviste el resultado. Sí, fue tremendo, fue tremendo, la verdad que, ¿en qué año, en qué año grabaron ese? El 84, 85, si no me equivoco, 85, o sea, 95, 95, sí, fue el 95, ahí saludo, un gran artista, lindos recuerdos con sus temas, yo te vi en el Monumental tocando, no sé, tocaste en el Monumental, ahí te vi tocando también, llegaste. Como yo, estuvimos en lo que, me gustó también, cuando estuvimos en la Tortuga de Talcohuano, para mí fue un algo, pero, yo había escuchado que había peleas de Martín Valle, en esos tiempos, y esas cosas, pero fui a ese, a ese teatro, pero, fenomenal, uno de los recuerdos lindos que tengo, del Estadio Chile, del Estadio Manumental, y así tengo tantos recuerdos, tengo, como te digo, muchos, muchos lindos recuerdos, con la música, con lo que he hecho, y ahora, como te digo, estoy creando, estoy haciendo mucho, estoy terminando un disco completo, con 14 temas, que anoche, me quedé hasta tarde, pero está muy helado, para estar en el estudio, y, como te digo, estoy haciendo recopilación, y temas nuevos, también, de los que te envié el otro día, que es un mix nuevo que hice, y eso, como te digo, estoy haciendo las cosas bien, no me gusta a veces, como está, lo desarmo, lo hago de nuevo, porque uno, cuando va a entregar algo, tiene que entregar algo bueno, yo, a veces me da como raya, cuando dice, un compadre, subí algo, y dice, hoy van a disculpar, las pifias, no, si uno va a entregar algo, para las pifias, tiene que ser lo mejor, tiene que ser lo mejor, si no, no lo hagan. Eso es verdad, a ver, le contamos a la gente, que nos está escuchando, por la radio, en Curicó, en San Fernando, en Santa Cruz, ahí, que estamos con Pascual, Pascual y su alegría, sí, con él mismo, en forma exclusiva, conversando en este día sábado, acá en la radio Caramelo Chile, con él, lo puede ver, en Radio Caramelo Chile, en Facebook, ahí lo puede ver, búscanos, en Radio Caramelo Chile, la verdad que yo anduve, tras tus pasos, por muchos años, me costó, nosotros hacemos eventos, baile acá, muchos eventos, hemos tenido a la gran mayoría, de los grupos nacionales, y me costó, me costó, me costó, porque, no, un Facebook, otro Facebook, yo dije, hasta pensé que en un momento, a lo mejor, estabas retirado, y un contacto de la cuarta, pensaste que la pandemia, había llegado antes, no, yo te contacté mucho antes, antes de la pandemia, yo te, yo, yo, me te contacté, a través de un contacto, ya en la cuarta región, en Illapel, ahí me dieron tu contacto, y yo pude, y tu WhatsApp, y te hablé, tengo la conversación en el historial, y te busqué por mucho tiempo, y nos pude dar con tus redes sociales, no eres muy amigo, de subir cosas a las redes sociales también, eres muy bajo perfil, lo dijiste. Sí, pues te digo, como me gusta hacer las cosas silenciosas, porque como llegué a esto, también fue con mucho silencio, y, se nos fue la red. ¿Ya? ¡Ah! ¿La televisión? Algo, no me veo. Pues si me veo, sí, no me veo. Sí, sí, yo te veo. Como te digo, estoy trabajando, estoy terminando mi disco, y eso, quiero entregar algo, algo fenomenal para, para mi gente. Oye, te lo tengo que preguntar, ¿cuál consideras tú que es la mejor canción que grabaste, la que más te gusta cantar, la que más te gusta tocar? Es que son, todos los temas son muy bonitos, llevan algo que, a ver, como te digo, fue un enganche con la gente, que la gente, cuando tú escuchas un tema, por ejemplo, dejaré que salgan mis lágrimas, es un tema, pero un clásico, pero la gente lo correa todo, volveré, no, son todos los temas, son después. Oye, pero y actualmente, la movida tropical, ¿qué grupos te gustan hoy día, de lo que está sonando, digamos? Porque cambió, cambió la cumbia en Chile. Mira, yo casi no escucho mucha cumbia, yo escucho otra música, yo, yo escucho música, en inglés, te parece raro, pero a ti me gusta, y fui, estuve con él, porque él me homenajeó, en un, en una avenida, quizá para acá, fue el Jordan, el Jordan, que es muy amigo mío, sí, y me gustó muy, pero excelente su show, un show de, de calidad, 100%, y fui a ver el show de Américo, también a la vampiria, también, hasta que desear, porque, mucha falta de respeto con el público, bueno, que, uno tiene que tener siempre mucho respeto, por la gente que a uno le da esto, si, y la gente es la que le da, y como le quita también, y lo otro que escucho, es un poco a Jordan, pero lo que más me, me atrae a escuchar, es al, Rodrigo Taparí, me encanta su voz, me encanta el trabajo, hace, yo creo que es una de las personas que más me gusta, los temas que tiene, y su calidad de voz, que, no me gustaría cantar con él, no, claro, también, fue el primer invitado que tuvimos acá, en este, en este programa, Rodrigo Taparí, desde Argentina, conversó con nosotros, también, un hombre que es muy humilde, muy sencillo también, yo conversé con él, estuve con él, estuve con él en la Pampilla también, es muy, 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 muy humilde, pero como te digo, pero su calidad de voz, es espectacular, espectacular. Oye, Pascual, ¿te gustaría grabar con algún artista nacional en estos momentos? Si te invitaron a hacer algún feed, ¿qué está de moda hacer los feed? Es que, no, pues me han llamado varios artistas, no, me han llamado el... Ahí se nos pegó. Ahí estamos de vuelta, volvió Pascual, se nos quedó pegado, ahí estamos, ¿cómo está? Fuimos a recargar mil pesos. Fuiste a recargar mil pesos, oye, Pascual, quedamos justo cuando te pregunté, si grabarías con algún artista nacional, ahí quedamos. Sí. No, no, no me entusiasma mucho, como te digo, pero si me lo pidían, lo haría, pero en un momento se ama mucho en todo caso. ¿No? No, no se ama mucho. Como te digo, me pidió el Pipo, tenía listo grabar, grabar un tema conmigo y... que sí, que no, que me mandaban las pistas, que hagamos esto, que hagamos, y yo soy de una palabra, ¿se hace o no se hace? Se hace o no se hace. Vimos una presentación en un show, en verano, por ahí está tocando el American de Pipo y subes al escenario. No quería. Se notó que no quería. Se notó, de hecho, se notó en este video. ¿En qué parte fue eso? Eso fue en... Los Andes, en San Esteban. Ya. También. Como te digo, porque... A ver... ¿Cómo te digo? Para no delir a nadie, porque tú sabés que... No, como te digo, no quería subir, porque yo había terminado mi show y ya me estaba yendo y me fueron a buscar, crinera, tuve que ponerme la chaqueta, todo de nuevo para... para eso, porque si piensas que uno tiene su show, uno está montado para hacer cosas así como tipo rápido y se prestó también para que él tirara un poco de... No sé, de incendiar algo, algunas cosas y eso no... ¿Con general polémica? Claro, una cosa así. General polémica. Ya. Y hoy día, bueno, vamos, saludos grandes, Pascual, retomamos Radio Caramelo Chile, ahí estamos conversando en forma exclusiva con Pascual, Radio Caramelo Chile, el Facebook, ahí para que se conecten, retomamos, se nos había cortado la transmisión. Pascual, ya hablamos ya, antigua pero buena, dice Pascual, excelente cantante, increíble, gran grupo, alegría. Juan Carlos Méndez te manda saludos, mucha gente de Curicó te está escuchando en este momento, ha dejado buenos recuerdos por Curicó, Pascual. Sí, como te digo, muy feliz, para mí fue una de las ciudades que más me encantó, donde hice música, inclusive íbamos a hacer un videoclip en la plaza, por ahí en algún lado, que se nos fue porque teníamos la gente, todo, y llegó Carabineros y nos dejó hacer el espectáculo porque realmente yo pensaba que se hacía nomás, que no, había que pedir un permiso, y eso municipal y todo el mundo, por el agradecimiento a toda esa gente, como te digo, muy, muy, muy lindo recuerdo y mucha gente, conocí mucha gente, muy gente linda y gente, como diría, honesta, y eso es lo que más me gustó, y el músico también se acerca, inclusive el otro día subieron un video de por allá, de esos lados, muy lindo de esos lados de Curicó. Sí, en Curicó hay mucha gente que sigue, mucha gente que te escucha. Pascual, una pregunta, quiero que la entiendas bien, ¿te sientes olvidado? ¿Estás dolido un poco o no? No, ¿no? No, no porque yo todo lo que hago en este momento, como te decía recién, me gusta hacer bien las cosas y uno no puede, a ver, como dije de hoy, estar encariñado toda la vida con una persona porque vienen otros, otros amores, pues si digamos, hay otra música y entonces empieza, los que están en este momento con uno, yo pienso que son la gente de más edad, que se le amoró, que tuvo, que hay vínculos, más que nada, pero no, no para nada porque yo me lo he buscado en todo caso porque yo, como te digo, he sido muy bajo perfil, inclusive mi hijo me dijo, papá, ustedes si te irían de entrevistas, dar en todo esto, que no soy de eso, no soy de las personas de ego, de subir mi ego para estar ahí en mi tina, no, porque yo, como te digo, soy de una familia muy, muy humilde, empecé de cero, de muy cero, arrendamos para tocar gratis. Entonces de ahí, ahora no, los grupos ahora tienen todo, 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 imagínate, yo ahora tengo un estudio en mi casa, antes, ¿cuándo podías grabar? Tenías que viajar a Santiago y tenías que estar varios días, tenías que aprenderte a ver los temas para no piquearte. Ahora no, yo tengo mi estudio, entro, voy a almorzar, termino de almorzar y me vengo para casa, o sea, todo se da, todo en este momento. Es mucho más, es mucho más simple. Oye, ¿cómo fue esa salida de alegría? Porque eso es un antes y un después, queramos o no, para la carrera de Américo. Efectivamente. Es un antes y un después. Mira, la verdad es que yo en ese tiempo ya al Américo yo me lo había traído porque era mi corista y cantaba un poco conmigo y en ese tiempo yo fui a Arica, yo fui a Arica y a buscar material para grabar porque teníamos que grabar un disco en San Esteban, que era con el grupo Alegría. ¿Ya? Así que yo viajé, viajé a Arica, estuve, yo creo que unos 15 días estaría por allá, si no me equivoco, me recuerdo muy bien. Y cuando llegué habían cambiado los papeles. A ver, ¿cómo es eso? Habían cambiado los papeles, el dueño del circo le habían vendido la carpa. ¿O sea que te sacaron? Me sacaron, porque cuando llegué yo voy a saludar a los muchachos y el primero que Jorge Contreras el baterista me dice no, Bascual, yo no voy a seguir más, porque siempre buscando un pretexto que mi señora dice que yo salgo mucho y que bla, 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 bla. ¿Ya? Raro, ya. Me vine para donde los otros muchachos, la misma. Es que no, no, seguí, porque pasaron mucho viajando y he tenido problemas con Pedro, con ya, esto me huele a mal. Y fue la coincidencia porque fui a ver a uno de los integrantes que era el mántico que se inició conmigo y en ese momento miro, hacia adentro habían equipos como de ensayo. ¿Ya? Y ahí fue cuando encontré a la persona que más honesta que fue del grupo que fue Wilson Vicencio que era el conguero. Conguero, el rusio, el rusio. Que fue una persona pero muy honesta en decir, ¿sabés qué? ¿Por qué no son derecho? Y le dicen a Pascual que no queremos que él toque más con nosotros porque le vamos a quedar con el aménico. Así de simple. ¡Uh! Nada más. ¿Ya? Se andaban tirando la pelota uno a otro y era eso. Sí, era fácil. porque ellos eran jóvenes y te vuelven a retirar. Yo tenía más de 30 años y yo ya era viejo y eran jóvenes. 18, 17, 19 años. ¡Claro! ¿Entiendes? Entonces, ya, pues dije, oye, le dije, pero tenemos que grabar un cassette. Ah, no sé, problema tuyo. ¡Ah! Mira, esto casi, yo no lo conocía y mucha gente no lo sabía. Qué bueno que lo estés contando, Pascual. Yo te lo digo porque es verdad, pues esto es lo que te cuento, es una verdad, que puede venir el horror, que puede venir cualquiera de los alegrinos. Y es la verdad. Y te dicen, le quedan callados porque saben que es así. Saben que es así. Y, no sé, así que yo fui a dar la cara, me junté con unas personas que ahí fue donde hablé con el guitarrista que era Mauricio que está en Curicó, que está viviendo, Mauro Valenti, y empecé a buscar a nuestros niños, hicimos, para poder grabar, para poder suplir el compromiso que había. Claro, el compromiso lo había firmado yo como director, como dueño del grupo. Oye, pero te sacaron como director, te sacaron. Así, así de siempre. ¿Y cuál es tu relación? Oye, ¿cuál es tu relación? Nunca lo he visto. ¿Tu relación con ellos cómo es hoy día? ¿Con Talín? con Mauricio Díaz, estamos el otro día y viene para acá, somos compadres, viene para acá, con Welsote también, con Berzo Bonet, con Lamerico, la última vez que conversé fue cuando vino después al Festival de Vida y nunca más, nunca más, con el Oscar, que tocó con el Oscar, Godoy también está tocando conmigo, y así, como te digo, pero este, este es así, si se ven las grandes ligas, no va, ¿verdad? Oye, es tremendo lo que nos estás contando, bueno, ¿sabes por qué? Mira, la próxima semana, curiosamente, y de verdad, está en pauta, tenemos, tenemos al Américo, vamos a tener al Américo conversando con nosotros. Díganle lo mismo que le dije yo. Por eso, curiosamente, te digo, hoy día, y se lo vamos a preguntar a Américo, si es el afán de hacer polémica, pero todos sabemos, bueno, la carrera también de él no ha sido gratis, también se la ha ganado con esfuerzo. Oye, si nadie, nadie dice lo contrario. Claro. Nadie. Yo al menos siempre lo he dicho, él es una persona muy esforzada, que me consta, que me consta que él, la última vez que tocó conmigo fue en 2006, que yo lo llevé a caramba a cantar conmigo, y muy trabajador, él ensayaba, hacía todo lo que es para ganar sus lucas. Lo que tiene no le costó, no se lo dio así como anoche, él pasó por muchas cosas y llegó donde está por él, por él. Si nadie dice lo contrario, yo nunca lo he dicho lo contrario, a mí me dicen, Américo está donde está porque él lo quiso. Y yo estoy donde estoy porque yo lo quiero. Sí, no, está súper claro, y yo te lo entiendo, Pascual, pero si molesta, ¿cómo se refiere a eso? Lo que me señalaste hace un rato, creo que se llama Pascual, claro, o sea, creo. Búscate, búscate la divina comida cuando estoy en el Américo y no te estoy mintiendo cuando dices, creo que se llama Pascual, en realidad. No, no, claro, hay una desconocida que... Eso, búscalo, búscalo para en caso de que haya una polémica, lo buscas y tú tienes ahí la divina comida. Uno no debe olvidarse de las personas que a uno lo ayudaron. Exacto. Nunca debe olvidarse de las personas que lo ayudaron. ¿Por qué? Porque si una persona que de repente es insignificante, pero está ahí donde está porque te dio el empujoncito. Oye, Pascual, ¿qué tan importantes son para ti las redes sociales o sigues prefiriendo las radios tradicionales como nosotros? No, me gusta porque... ¿Por qué me gusta? Porque yo grabo un disco, un tema, y en una hora lo tengo en todo Chile. Antiguamente tenías que mandar el cassette, voy a mandar un cassette a Concepción. Cinco días en llegar allá, cuando llegan allá los tontos ya me han... los temas los han grabado. Así que esa es una de las cosas buenas y me gusta, me gusta, pero para lo mío, para la música. Muy, muy bueno. Para la música, no para estar ahí haciendo días sociales. Pero como te digo, he encontrado muchos amigos, amistades, encontré un amigo de la infancia, un día buscándolo, los pusimos a conversar y eso bonito, son cosas bonitas que se pueden acceder con este de las redes sociales. Y igual es doble filo, alma de doble filo. Che, obvio, obvio. Porque se va... Hay que saberlo ocupar, hay que saberlo ocupar y todo, porque todo es bueno medidamente. Pascual, ¿estuviste alguna vez en San Fernando? Sabemos que estuviste mucho en Curicó. ¿Estuviste en San Fernando y en Santa Cruz tocando? Me encanta San Fernando. Fui a tocar una de las mejores tocatas que hemos hecho en esa... ¿Sí? No recuerdo los lugares y las personas también que estuvieron conmigo. O sea, en Santa Cruz. En Santa Cruz estuve también, ¿no? Sí, estaba en muchas partes, como te digo, en Teno. Tengo tanta gente, ¿cómo se llama allá? De Curicó. Molina. ¿Ah? Molina. Molina. Molina también, ahí tuvimos que saber con los músicos que tenía Horacio Saler en un festival, ¿no? Y he conocido a tanta gente y como te digo, muy lindo. Tengo mucho que contar para ver que ya me queda poco y ya he ido en el carrete a mis nietos que tengo muchos nietos y les cuento. ¿Pero sigues tocando? Sí, sí, ahí tengo mi guitarrita que está. Mira, voy a ver si alcanza a ver. Ah, bien, 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 bien. Mira, mira, está la batería por allá. ¿Ves? Sí. Acá tengo, tengo mis teclados. ¡Epa! Mire. Yo, como te digo, aquí tengo mi, abajo está la batería, electrónica, y ahí tengo, o sea, hago todas mis cosas, como te digo, acá en mi estudio, que lo he armado de poquito. Ahora con esta pandemia yo no tenía nada. Si todo esto apareció de la hora de la pandemia, bien, ¿no? Ahora, sí, hay mucho, mucho. ¿Sabés lo que me chorió? Que de repente tú le decís, oye, a cualquiera de los músicos, me puedes poner el teclado un poquito, pues estoy preocupado. En cambio, dije yo, ya voy a aprender. Aprendí a tocar Guiro. ¿Ya? Por ahí te quedé Guiro. Mira, si no me equivoco. Oye, pero lo último que me mandaste lo grabaste en el estudio ahí? Sí, pues tú lo grabé todo en mi casa. Todo. Ah, ya. Aprendí, como te digo, aprendí a tocar, bueno, bajo C tocar, guitarra, teclado, no mucho, pero como te digo, lo he hecho y aprendí a tocar. Todo lo he hecho el Guiro, aprendí a tocar Guiro, y eso, como te digo, y el chico Valdos, que es Valdos Colman, él lo lleva por ahí y me manda las grabaciones hechas en web, las animaciones. Perfecto. Pascual, te vamos a dejar invitado. Hay varios saludos ahí de la gente, de Curicó, de Santa Cruz, de Peralillo, por acá, chicos, Celi, baterista, también te deja un saludo. Yo me quiero comprometer contigo y te quiero comprometer, ya pasando todo esto, esperemos que pase y que sea pronto, poder traerte nuevamente, traerte a la zona para que nos deleites con tu talento, con tu música, con todos esos clásicos recuerdos. Qué dolor como tú, cervecita blanca y tantos éxitos más como Volveré, que marcaron de verdad un antes y un después en la cumbia y yo insisto, los que conocemos la historia de la cumbia, la verdadera cumbia, sabemos que parte con Pascual, sabemos que parte con ese cassette de fantasía y luego viene ese cassette rojo en vivo que insisto, sonaba en el mini componente, en el mini componente en esos años que no tuvo ese cassette. De hecho, el otro día yo hice un especial que le coloqué desde el escenario con alegría, lo hicimos y lo tengo grabado, uno de estos días lo vamos a repetir porque yo lo encuentro fantástico, ese disco, el rojo, insisto, marca un antes y un después para la cumbia chilena porque es tremendo. Y si tú lo podías escuchar como músico, tiene cualquier vídeo que tocar en vivo, grabar algo en vivo que se había hecho y lo sé, tú pónle, te voy a dar una pista en la que ponle atención a la batería que hay un platillo que te molesta todos los temas. Sí, oye, te tengo que, mira, aquí hay un colega de la radio que es fanático, que es músico también, que es Pablo Herrera, Paulito Locutor y ahí está el comentario que le escribe, dice, Pascuali será un referente para mí en lo personal, gracias a su música, varios de mi generación somos músicos, gracias a él en lo personal me identifico con él como referente en la música, gracias, Pascual, un abrazo. Mira, Pablo, que es locutor, ancla acá en la radio, te deja ese comentario que además es músico y sé que le gusta mucho Pascual, está escuchando atentamente, me dijo, no me lo pierdo, hay muchos que están escuchando Pascual porque de verdad para muchos eres un referente, un acto y un después y eso no hay que negarlo, eso no hay que desconocerlo, yo creo que muchos no se olvidan de eso y muchos te tienen presente también Pascual. Sí, como te digo, como te digo, y quiero agradecer a toda la gente de la séptima región que creo que tengo muchos fans por ese lado, creo que fue una de las partes donde se vendieron más discos en esos tiempos, según lo que me decía Hugo Escueta, que en esa séptima, sexta y séptima región donde se vendieron más discos de Pascual y su alegría en sus tiempos y eso se agradece, como te digo, y ojalá que algún día pueda llegar allá mediante que pase toda esta pandemia y ojalá que lo acordemos del repertorio. Sí, tú te acuerdas, si te acuerdas tú, está todo bien, ¿o no? Sí, de aquí a que termine la pandemia, ojalá que me recuerde espere, esperemos, yo voy a hacer todo lo posible por traerte a San Fernando a Curicó o Santa Cruz, yo voy a hacer todo lo humanamente posible porque hay mucha gente que te ha pedido, insisto, nosotros hemos traído muchas bandas a tocar acá, a la zona, y Pascual, no sé, para mí tiene algo especial también, yo también soy cantante, entonces me recuerda mi niñez cuando partí, cuando cantaba estas canciones, yo tenía esos 12, 13, 14 años que tenían tus músicos, hacía aseo, tenía aseo, de hecho, eran las canciones que tocábamos con Pablo, Pablo Herrera, y teníamos un grupo que se llamaba Costanera, los Costanera Sound, ¿se acuerdan? y cantábamos El que dolor, Como tú, La cervecita blanca, Volveré, y todas esas canciones, entonces, insisto, para muchos músicos eres un referente, hay un antes y un después, y bueno, qué rico poder conocer parte de la historia tuya y también saber un poco lo que pasó con Fantastía, con Alegría, yo creo que yo creo que tienes que te vas a quedar que fuiste el único que me entrevistó a preguntar ¿en serio? oye, no es cierto un bumbum porque mira, hasta a mí me dijeron pucha, oye, el Pascual lo queremos entrevistar, lo queremos en Santiago, tienes contacto mono, yo les digo en realidad poco, yo ya sabía que tú no querías, yo tenía, y yo fui despacito contigo, fui despacito, Chamorro, conocido a Chamorro, un tal Chamorro que también anda con el Fido, en el que me ha llamado muchas veces el Eric de, el Eric, no voy porque él no me gusta la forma de de entrevistar, lo he visto en muchos programas, ¿no te gusta como entrevista o como músico? No, como entrevista, no, si canta después, y aparte que es muy metiche también, anda por ahí con el con el Lucho Jara, quiere cantar ya, perfecto, entiendo, he visto algunos programas y yo insisto, agradezco compadre la gentileza y como dices tú, parece que esta es una exclusiva para mí, un honor, ¿qué querés que te diga? Es un honor, oye, saluditos desde Talca, también te mandan saludos por acá, saludos Pascual de Talca, rey de la cumbia, papá de los pollitos dicen acá, mira, papá de los pollitos Pascual. Ya, y le da un saludo a México, dile que no lo voy a pedir nada, así que solamente que siga tirando para arriba en honor a todos los músicos que nos quedamos ahí y él siguió la senda porque él se lo buscó y está donde está por él, pero como te digo no olvidarse de dónde viene, un abrazo y cuídense mucho y responsables, seamos responsables porque me jodó que hay responsabilidad en el mundo compañero así que la única manera de salir adelante es ser responsable y quedarnos en casita aunque nos cueste lo que sí y estoy instando a todos los músicos que cuando pase la pandemia y la primera tocada quince días fuera de la casa que buena esa está buena esa está buena Pascual un abrazo virtual esperamos tenerte pronto por la zona un abrazo Pascual que te cuides bien ahí estaba Pascual tremenda exclusiva como lo dijo él exclusiva para nosotros